Para Discondiendo Amiguelito, el Mix, Senderito Para bolos y camisas de Songline, Lenny Mena Traigo al Chiclayo, Salvador Cueva La batería de tu estrés, Full Modal, Lalo, León Espinosa Y para la batería y paselería, Pan de Vida Porque se me fue, porque me olvidó Con el mundo yo voy esperando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va La vida, la vida, lo piso escurecer Y en la tarde se va ocultando Amorcito que camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo y que el van a cavar Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti, el perdido la calva Senderito del alma Senderito de amor Salud, salud Salud, salud Tú y yo En el solo corazón Por favor, si me fue, porque me olvidó Por el mundo yo voy esperando Amorcito que te arrullará Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo y que el van a cavar Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti, el perdido la calva Senderito del alma Senderito de amor Amorcito que perdió su nido ¡Y que se rara con el rostro! Con las espigas de la lumbia Báilenos, 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 báilenos Disfrúchanos En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder El verme parido macho pa' gozar de una mujer El verme parido macho pa' gozar de una mujer El verme parido macho pa' gozar de una mujer La mujer es con mi alma por el día yo me borracho Que Dios bendiga mi mamá por verme parido macho Que Dios bendiga mi mamá por verme parido macho Ay bendita sea mi mamá por haberme parido macho ¡Producciones de un bar! ¡Producciones de un bar! ¡Producciones de un bar! ¡Se armó la fiesta! ¡Con estrellas pegó y las estrellas de la cumbia! ¡Anda! Morena, y me tienes... ¡Ay! Me tienes tan embrujado con tu sonrisa Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo con tu sonrisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Quiero que por nada del mundo me quiten su inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme su calor Quiero que por nada del mundo me quiten su inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme su calor Quien le da un besito a papá Con esa boquita colorada Y quien le dice que lo quiere más Con esa boquita colorada Y ella siempre lo viene a buscar Con esa boquita colorada Le dice papacito ven acá Con esa boquita colorada Suéltala para que se despierta ¡Ata! ¡Hombre de salud! ¡Ahí! 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 ¡Saludlo con bají! ¡Ahí! Lo que tú me llamas es que está bueno Pero tú como yo sentimos felicidad Que sabemos por qué contigo es que nos queremos Que te tienes con muchas ganas y yo mucha más En la portada del mundo me quité la inspiración Quiero que me queme el fuego y que me queme su calor En la portada del mundo me quité la inspiración Quiero que me queme el fuego y que me queme su calor ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita, bolora ¿Y quién le dice que no quiere más? Con esa boquita, bolora ¿Y ella siempre lo viene a buscar? Con esa boquita, bolora Te dice papacito, ven acá Con esa boquita, bolora ¿Y quién le da un besito a papá? Con esa boquita, bolora ¿Y quién le dice que no quiere más? Con esa boquita, bolora Disco el 10 de Miguelino Recuerdos para ti Para todos los amigos